Radio Liberia, programas de opinión y servicios económicos para todo Guanacaste, le brinda la más cordial bienvenida a Guanacaste Noticias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Guanacaste Noticias. Qué inmenso gusto servirles nuevamente. Siéntase cómodo allá en el calor de su hogar o empresa. Aquí estamos dispuestos y comprometidos a llevarle información todos los meses del año. Así que recordamos informarse digitalmente por Guanacaste Noticias punto com. Todas las semanas también información oportuna que usted debe considerar. A mi costado los horarios para que usted también se sirva ver este programa de nuevo solo por su canal 8 Cable Tica. Hoy tenemos entrevista de fondo a un invitado muy especial. Resulta amigos que con este cambio de periodo o cambio de año muchos de nosotros asumimos una conducta o postura diferente y repetimos la frase de que no voy a cometer los errores del pasado. Y por qué no me tiro al agua a emprender una tarea, una labor, un oficio que me permita mejores condiciones. Vamos a hablar hoy. Escuchen ustedes de emprendedurismo. ¿Quién es un emprendedor y qué características tiene? Bueno, para hablar de este tema tengo el agrado de compartir con ustedes la visita de don Amilcar Angulo, quien es máster en gestión de proyectos, es licenciado también en recursos humanos y tiene una vasta experiencia en estos conceptos de emprendeduría. Amilcar, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduard. Y a todos los televidentes y oyentes. Agradecerte la invitación y vamos a tener una charla muy amena sobre el concepto de lo que es un emprendedurismo y ser un emprendedor. Vamos a analizar, vamos a conversar un poco sobre lo que significa todo esto. Y es una oportunidad don Amilcar en estos cambios de periodo que a veces decimos borrón y cuentas nuevas, ¿verdad? La gente ahora en enero dice voy a hacer lo que no hice en el 2017, lo hice en el 2018, pero hay que tomar en consideración muchas cosas, el contexto donde estamos y sobre todo mi persona. Claro que exactamente. Muy bien. Después de la pausa toda la información, hoy el tema está bastante vasto e importante. Ya regresamos. Amigos, soy el doctor Dennis Angulo, candidato a diputado por el Partido de Acción Ciudadana en primer lugar para Guanacaste. En estos tiempos en que la ética y la moral de muchos actores políticos está seriamente cuestionada, es importante que ustedes conozcan quiénes son mis referentes. Guanacastecos, conozco al pie de la letra las enormes cualidades de Dennis Angulo y no tengo ninguna duda que se verán expresadas en cada paso que dé como diputado. Claro que los guanacastecos necesitamos más trabajo. Portemos por un diputado que trabaje por los jóvenes, mujeres y gente que se esfuerza. Soy Aida María Montiel y tengo el carácter y la experiencia para sacar adelante a Guanacaste. El momento es ahora. Antonio Álvarez de Santi. Para esta temporada, que mejor que saborear un pescadito frito con el mejor ingrediente en Marisquería La Costa. Llenéese usted también y saboree nuestro ceviche, arroces, camarones pinky, mariscada o filetes. Visítenos en Tilarán, 200 oeste del Banco de Costa Rica. Sienta el aroma y el sabor del mar en Marisquería La Costa. Porque nuestro mundo es desigual, aquí encontrarás las prendas más originales y exclusivas. Viste bella para toda ocasión. Contamos con variedad, detalles y gustos. Visítanos en Tilarán. Somos asesoras de imagen. Tienda desigual. Coleccione los peces betas más hermosos. Acuario Tilarán. Sabemos de peces, peceras, alimentos y accesorios. Para que su colección siempre luzca, bella y sana en su casa u oficina. Visítenos de Mosmani en Tilarán, 25 metros oeste. Encuéntrenos en Facebook. Muchas gracias por su compañía. Antes de la pausa en la bienvenida, indicábamos que el cambio de periodo nos motiva a asumir retos, sueños y demás. Bueno, hoy tenemos a un invitado especialista en generación de proyectos y también un académico preparado en lo que corresponde a recursos humanos. El tema de hoy, emprendedurismo. ¿Es usted un emprendedor o no? Bueno, don Amilcar, ¿qué es un emprendedor? Cuéntenos. Bien, antes es importante hacer un comentario. En este país, casi el 90% del empleo lo generan las microempresas o las pymes. Es decir, Costa Rica tiene un bagaje muy orientado a ser emprendedores o a ser microempresarios. Solo el 10% o menos del 10% es generado por empresas grandes y el sector público. Es decir, el empleo de Costa Rica la genera la gente que está en la calle, pulseándolo, como decimos, todos los días. Pero es importante entender qué es un emprendedor. Muchas veces yo he tenido en asesorías personas que dicen empieza un negocio pero termina muy rápido. Y usted lo ve aquí en Iberia, abren un local, dura tres meses, se cierra y ahí vamos. Y la gente cree que a veces corresponde a cuestiones financieras, a cuestiones de publicidad, a otros agentes que en el fondo no tienen que ver realmente a lo que corresponde. Y que tiene que ver con el concepto si la persona está realmente siendo un emprendedor o un emprendedor. Qué interesante ese dato que usted aporta de ese pequeño, ese pymes, a ver si lo comunicamos mejor. ¿Es el dueño de la heladería, la carnicería, el médico con su consultorio? ¿Ese es un pymes? Vamos a ver, hay que hacer una aclaración de conceptos, ¿verdad? Un emprendedor es diferente a ser empresario. Un empresario es aquel que toma un producto y lo revende. ¿Verdad? Un emprendedor es el que transforma algo y lo vende. Uniendo los modos de producción que son en este caso, por ejemplo, tierra, trabajo y capital. Es decir, el emprendedor es un agente económico que transforma, construye, innova y crea y vende. Un empresario que es diferente, nada más toma y revende. Es muy fácil esa fórmula, o muy matemática, la del empresario, muy repetitiva. No requiere de un talento extraordinario, don Amin. Por eso, digamos, el emprendedor o la emprendedora son personas que tienen fantasía. Es como que usted viera jugar a Ronaldinho, ¿verdad? Y usted viera jugar a Ronaldinho, lo que usted tiene, es una magia. Inventa, innova. Ese es el emprendedor. La persona que a partir de la nada crea, inventa algo, un producto innovador y lo pone a la venta. Esto es muy diferente a tomar algo, un inventario, comenzar y revender lo que es lo que hace el empresario, ¿verdad? Por eso, el ser emprendedor nos lleva a una serie de necesidades fuertes que tenemos que tener como personas, que muchas veces no la traemos, ¿verdad? Don Amilcar, ese sector de pymes, me interesa ese motor que mueve el país, porque muchos pensaríamos que este país, en impuestos, en generación de empleo, lo mueven solo Intel o tres grandotes, ¿verdad? Toda esa gama de fuerza, de pequeños empresarios o medianos, le dan mucho al país, pero además, ¿qué le generan además de ello? Vamos a ver, como consecuencia de estudios de hace años, el país se dio cuenta, bueno, que este país, el que genera el empleo son las pymes, micros, pequeñas y medianos, ¿verdad? Entonces se creó toda la plataforma, donde nace toda la plataforma legal del sistema banca de desarrollo, para dar, impulsar, esa masa empresarial que genera el empleo en Costa Rica, y que al final genera la parte económica del país. Entonces, imaginémonos en este momento, lo que hemos dicho, que en Costa Rica el 90% es generada por las pymes, imaginemos si no estuviéramos ese carácter de emprendedurismo en Costa Rica, ¿dónde generaríamos todo ese 90% de empleo? ¿En qué situación estaríamos, por ejemplo? Entonces, a partir de ahí, se crea toda una plataforma legal para soportar e impulsar esas pymes. Sin embargo, hay una separación, digamos, que afecta a las pymes. La informalidad, la falta de conocimiento, la falta de cercanía y la sinergia institucional en el día a día, la institucionalidad que muchas veces tiene que atender a las pymes, no va de acuerdo. Es decir, la institucionalidad está en un mundo más rígido y las pymes están en un mundo más dinámico. Entonces, cuando yo recibo servicios de una institucionalidad rígida a un sistema volátil, o sea, no pegamos. ¿Eso está sucediendo ahorita, don Amílcar? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿A razón de cuánto? ¿En un gran potencial? Vamos a ver, por ejemplo, usted debe contar, hay instituciones de que, por ejemplo, la pymes, usted pide un estudio de costo, que lo asesoren en costo. Usted es una empresa de tortillas y pides una asesoría en alguna institución, posiblemente te la hagan dentro de un año o seis meses o tres meses. Pero usted lo ocupa ya porque usted ni se sabe si está perdiendo o no está perdiendo. Usted en tres meses puede desaparecer. Claro. Entonces, cuando ya desapareciste llega el asesor a atenderte, pero ya no existís. Claro. Entonces, por eso vos ves, en Liberia lo vemos y en todo Costa Rica, que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Es una situación muy particular en las pymes. Algunas son muy efímeras. Son muy efímeras. Oiga, y con este cambio de periodo, en enero muchos, yo digo que es el mes de los soñadores, porque paramos las fiestas de fin de año y en enero ya uno en la cuesta. Muchos dicen, bueno, voy a pensar ya en serio, voy a proyectar en el año. Después de la pausa les vamos a informar, les vamos a comunicar a ustedes las características y si todos somos o no emprendedores. Ya volvemos. Claro que los guanacastecos necesitamos más trabajo. Optemos por un diputado que trabaje por los jóvenes, mujeres y gente que se esfuerza. Soy Aida María Montiel y tengo el carácter y la experiencia para sacar adelante a Guanacaste. El momento es ahora. Antonio Álvarez de Santi. Amigos, soy el doctor Denis Angulo, candidato a diputado por el Partido de Acción Ciudadana en primer lugar para Guanacaste. En estos tiempos en que la ética y la moral de muchos actores políticos está seriamente cuestionada, es importante que ustedes conozcan quiénes son mis referentes. Guanacastecos, conozco al pie de la letra las enormes cualidades de Denis Angulo y no tengo ninguna duda que se verán expresadas en cada paso que dé como diputado. La, 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 la. Porque nuestro mundo es desigual, aquí encontrarás las prendas más originales y exclusivas. Viste bella para toda ocasión, contamos con variedad, detalles y gustos. Visítanos en Tilarán, somos asesoras de imagen, tienda desigual. Coleccione los peces betas más hermosos. Acuario Tilarán, sabemos de peces, peceras, alimentos y accesorios para que su colección siempre luzca bella y sana en su casa u oficina. Visítenos de Mosmany en Tilarán, 25 metros oeste. Encuéntrenos en Facebook. Para esta temporada, que mejor que saborear un pescadito frito con el mejor ingrediente en marisquería a la costa. Llenéese usted también y saboree nuestro ceviche, arroces, camarones pinky, mariscada o filetes. Visítenos en Tilarán, 200 oeste del Banco de Costa Rica. Sienta el aroma y el sabor del mar en Marisquería, la costa. Gracias por acompañarnos. Bien, continuamos aquí con este tema realmente importante. Retomamos un poquito. Cuando se respira en enero y determinada persona dice voy a hacer esto en el, voy a emprender esta idea o proyecto. ¿Es un emprendedor solo el que ya tiene la intención de hacerlo o no? Vamos a ver. Todos tenemos sueños y si los sueños de la vida no existiera o si los sueños de la vida no fueran muy vacías, ¿verdad? Pero muchas veces no todo lo que brilla es oro. Si yo tengo una idea de negocio, tengo que tener claro el contexto donde yo quiero materializar mi idea, por ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero ponerme una empresa que vende arena en el desierto, ¿verdad? Entonces va mucho de esa, hablamos mucho en ese sentido. Pero yo quería referirme con relación a tu pregunta, el concepto más atinado a lo que es el ser emprendedor. Esta definición data desde 1732. Dice, la persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución y empeño alguna operación considerable y ardua. Eduardo, entonces, en este concepto podemos contar algunas palabras como ejecutar, ardua, resuelto, determinadamente. Esos conceptos, si yo te pregunto a vos, ¿quién es capaz de hacerlo? Puros verbos veo ahí. Exactamente. Puros verbos. Y son verbos que te llevan a una acción. Entonces, vamos a empezar a decir que no todo mundo es emprendedor. Para que usted sea emprendedor, tiene que tener ciertos elementos que tienen que ver con la personalidad. El soñador es el que podría aspirar a algo, pero no hace, no ejecuta y no trabaja arduamente. Ese es un soñador. Vamos a ver. Para poder cumplir con todos estos conceptos que están en esta definición, es algo muy intrínseco de la persona. Y eso nos lleva a la personalidad. Vamos a ver. La personalidad está compuesta por el temperamento. Existen varios temperamentos, pero los más dominantes son cuatro, Eduardo. Dos de impacto, que tienen que ser el sanguíneo y el colérico. Y dos temperamentos más apaciguables, más tranquilos, que es el melancólico y el flemático. En ese sentido, es donde la persona primeramente tiene que conocerse internamente cómo soy. Si soy un flemático, si soy un melancólico, si soy sanguíneo, si soy un colérico. Yo no me conozco, difícilmente voy a poder hacer algunas cosas. Porque, por ejemplo, los dos temperamentos de impacto, sanguíneo y colérico. Si usted quiere que una acción se haga fuerte, venda, que le des un kilo de piedra y te lo venda en dos horas, ponga gente de impacto. Si usted quiere que una labor se haga, que hay que revisar estados financieros y que tenés tres meses, ponga gente de bajo impacto, pero con mucha capacidad de concentración. Entonces pone melancólicos y flemáticos. Pero vos, si sos melancólico y flemático, que son muy tranquilos, muy... Uno le gusta hablar con la gente, poco sociables, y los mandas a vender helados, posiblemente venga con todos los helados de vuelta. Entonces, nuestra personalidad tiene que ver mucho, que ver con ese deseo de ser emprendedor o emprendedor. Y en el mundo habemos, perdón, existimos, habemos no existimos. Existimos todo tipo de temperamentos. Y cada quien en áreas equivocadas y acertadas. Vamos a ver. Te pongo un ejemplo. No todo está perdido, ¿verdad? Digamos que mi papá tenía una empresa de animación de fiestas. Vamos a ver, tenía una empresa de payasos. Mi papá murió y yo quedé con la empresa, agregado. Y resulta ser que yo soy muy flemático, muy melancólico, muy introvertido, no me gusta hablar con la gente, soy muy triste. Pero que era como una empresa de animación, que tengo que reír, que tengo que saltar. Con contactos y empresas y todo listo para seguir adelante. Entonces, ¿qué significa? Me pongo a llorar porque no puedo salir adelante. Ahí, Eduard, es cuando comienza el nuevo yo el asunto. Que aunque yo tengo un temperamento que no está de acuerdo al negocio que yo ocupo, necesito construirme o reconstruir mi personalidad. Y es lo más duro. Por ejemplo, si usted es una persona muy negativa, tiene que comenzar a leer cómo vencer el negativismo, por ejemplo. Pero muy poca gente está dispuesta a hacer eso. La gente quiere leer otras cosas, ¿verdad? Pero menos en construirse para poder enfrentarse a ser un emprendedor o una emprendedora. O si es el tipo de persona que hoy vende chayotes y mañana quiere poner una pulpería y pasado mañana a vender yuca. Exactamente. El que no es constante. Exactamente. Ahora, la persistencia es uno de los elementos fundamentales de un emprendedor. ¿Verdad? Pero vuelvo, esto está ligado a la personalidad. Bueno, después de la pausa le vamos a consultar a don Amílcar esa primera decisión que usted, amigo televidente, debe dar para emprender una idea, algo novedoso. Ya regresamos. Para esta temporada, que mejor que saborear un pescadito frito con el mejor ingrediente en marisquería a la costa. Llenéese usted también y saboree nuestro ceviche, arroces, camarones pinkie, mariscada o filetes. Visítenos en Tilaram, 200 oeste del Banco de Costa Rica. Sienta el aroma y el sabor del mar en Marisquería, la costa. Claro que los guanacastecos necesitamos más trabajo. Votemos por un diputado que trabaje por los jóvenes, mujeres y gente que se esfuerza. Soy Aida María Montiel y tengo el carácter y la experiencia para sacar adelante a Guanacaste. El momento es ahora. Antonio Álvarez de Santi Coleccione los peces betas más hermosos. Acuario Tilaram, sabemos de peces, peceras, alimentos y accesorios para que su colección siempre luzca bella y sana en su casa u oficina. Visítenos de Mosmaní en Tilaram, 25 metros oeste. Encuéntrenos en Facebook. Amigos, soy el doctor Dennis Angulo, candidato a diputado por el Partido Acción Ciudadana en primer lugar para Guanacaste. En estos tiempos en que la ética y la moral de muchos actores políticos está seriamente cuestionada, es importante que ustedes conozcan quiénes son mis referentes. Guanacastecos, conozco al pie de la letra las enormes cualidades de Dennis Angulo y no tengo ninguna duda que se verán expresadas en cada paso que dé como diputado. Porque nuestro mundo es desigual, aquí encontrarás las prendas más originales y exclusivas. Viste bella para toda ocasión. Contamos con variedad, detalles y gustos. Visítanos en Tilaram. Somos asesoras de imagen. Tienda desigual. Continuamos con este último bloque. Estamos en Guanacaste. Noticias, recuerde que ya puede vernos en vivo por el Facebook, GN Guanacaste. Noticias también para todos los amigos que tienen otras cableras. Pueden servirse por vía redes sociales. Muy bien, en la pausa comentábamos la importancia de diferenciar dos conceptos, don Amilcar, temperamento y carácter. Personalidad. Personalidad. Sí. Cuéntenos. Vamos a ver, rápidamente, vamos a hacer una explicación. Bueno, personalidad y temperamento no es lo mismo que carácter. Los carácteres son situaciones adquiridas, ¿verdad? Que usted aprende en su medio de vivencia o en el contexto donde usted vive. O sea, son cosas que usted aprende. La personalidad y el temperamento usted es genético. O sea, usted lo trae entre la sangre y los huesos. Ahí es donde comienza el problema, porque son cosas que usted nada más no se las puede quitar. Entonces, no son, no se pueden cambiar, pero usted sí las puede administrar. ¿Verdad? Entonces, pero necesita un arduo disciplina de trabajar sobre usted mismo. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Administrarse uno, conocerse, revisarse, cultivarse, ver las debilidades y las fortalezas. Exactamente. Pero con sinceridad, Milka, verse uno con sinceridad al espejo, ¿verdad? Sí, exacto. Vamos a ver. Imagínense que para llevar un curso de costos, usted trabaja todo el día haciendo tortillas, haciendo pan, se levantó en la madrugada y tiene que ir a un curso de las seis de la tarde a las nueve de la noche. Eso necesita persistencia, necesita empoderamiento, constancia. Eso lo tiene un emprendedor. Si usted no lo logra hacer, muy difícilmente va a salir adelante. Por eso es, ahora, hay gente que trae una mezcla de temperamentos que muy fácilmente sale adelante en el tema de emprendedurismo. Pero hay otra gente que necesita reconstruirse y construirse, digamos, para poder enfrentar estas cosas. En escenarios habituales de cambio de año, la señora que dijo o que dice hoy, basta ya, este año voy a hacer empanadas o voy a salir al barrio a vender pasteles. O la escala del que dice, voy a poner una tienda, la mejor tienda, UX, otra actividad. La sugerencia para esa dama o caballero que está en la búsqueda de ese sueño, de esa realización. Puntualmente, antes de tirarse al agua, como decimos, don Amilcar, debe revisarse. Insistimos. Totalmente. Antes de tirarse al agua, le hablo de, cuidado que hay un crédito. Exactamente. Hay situaciones importantes. Esa autorrevisión sincera, ese autoanálisis es fundamental. Porque yo ya tengo una trazabilidad en las cosas que he fallado, por ejemplo. Por ejemplo, yo tuve una lavandería, yo ahora, hace 15 años la tuve y ahora yo te puedo decir, claro, yo sé en qué fallé, pero en todos estos 15 años, en los nuevos negocios que tengo yo, ya subsané todo lo que pasó. 30 segundos, nos retiramos un mensaje para toda esa linda joven, gente joven que está soñando en este mes de enero y que quiere hacer las cosas bien, pero que tiene que revisarse a sí misma. Yo les diría que no hay que dejar de soñar, hay que seguir adelante. En el momento que usted deja de soñar, la vida suya se detiene. Pero hay que construirse, hay que estudiarse, hay que analizarse y sobre todo hay que corregirse para seguir adelante. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, don Amílcar. Gracias a ustedes también, amigos televidentes. Próximamente, Dios mediante, en su programa Nuestras Verdades, llevaremos criterios de emprendedores que ahí van en el caminito hacia adelante. Más adelante esperamos contar con su presencia también a don Amílcar Angulo. Gracias a todos, nos vemos solo aquí por su canal 8 Cable Tica. Hasta pronto. Buenacaste Noticias, llegó a usted gracias al patrocinio de Radio Liberia. Programas de opinión y servicios económicos para todo Guanacaste. Gracias.